Cancelación de matrícula Paso a paso para cancelar la matrícula de persona natural o establecimiento de comercio de manera virtual. Ingresa a www.ccoa.org.co En el menú, da clic en Trámites Registrales. Luego, en Cancelar tu registro, escoge el tipo de registro a cancelar y continúa el proceso de registro en el Sistema Integrado de Información. Una vez ingreses a la plataforma, da clic en Consultas y Transacciones, Trámites Registros Públicos, Verificación de Identidad. Lee la información y continúa si estás de acuerdo. Diligencia los datos solicitados, autoriza el tratamiento de información y da clic en Validar celular. Digita el código que recibiste a tu celular. En caso de no recibirlo, da clic en Enviar código. De lo contrario, clic en Validar. Luego, da clic en Verificar identidad. Aceptar y continuar. Responde las preguntas de seguridad. En caso de responder de manera errónea, comuníquese a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Si respondiste correctamente, da clic en Inicio. Luego, en las opciones Consultas y Transacciones, Consultas Registros Públicos, Expedientes. Busca por alguno de los campos que aparecen en pantalla para seleccionar el registro que se desea cancelar. Da clic en Operaciones Mercantil, Slash, ESADL, Solicitud de Cancelación del Registro Mercantil. Indique el motivo y las observaciones respecto a la cancelación. Si no tiene, escriba Cancelación y Continuar. Importante. Para la cancelación de matrículas, debe encontrarse al día con el pago de renovación y este trámite solo puede ser adelantado por el titular o propietario de la matrícula. El sistema mostrará datos generales del trámite y el número de recuperación, con el cual podrás retomar el trámite en caso de presentar algún inconveniente. Si los datos están correctos, continúa con el firmado electrónico. Lee la información y en caso de estar de acuerdo, acéptala. Confirma la dirección de correo electrónico y la contraseña de ingreso a la plataforma para terminar de forma satisfactoria el firmado electrónico. Da clic en Recibir pago. Continuar. Verifica la información y diligencia los datos del cliente. A continuación, elige el medio de pago de tu preferencia, pago con sistema tu compra, pago en cualquiera de nuestras oficinas o imprime el volante para pago en bancos. Una vez realizado el mismo, el trámite quedará radicado de manera exitosa y en tu correo electrónico recibirás un sobre digital que contiene la información del trámite realizado. Somos la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Somos Credencial de Confianza.